Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente esperando que nuestro camino ya empiece con pasos seguros de querer ser mejores. En este domingo el tema principal es la transfiguración del Señor, domingo que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra dignidad de hijos de Dios por el bautismo y recordando las obras de misericordia corporales espirituales que en este domingo nos toca reflexionar dos más, dar de beber al sediento y dar un buen consejo al que lo necesita. Comenzamos. Cuando decimos las palabras dar de beber al sediento debemos recordar esto, nuestra voluntad siempre ha de ser para dar, pero si se vive que aquello puede ser en contra del alma de la persona hay que evitar darle. Precisamente porque se debe reconocer que hay que ayudarle al necesitado como si se estuviera ayudando a Cristo crucificado, reflejado en el prójimo que es la imagen de Jesús. La misericordia no se queda en una simple actitud de compasión. La misericordia se identifica con la superabundancia de la caridad que al mismo tiempo trae consigo la superabundancia de la justicia. Misericordia significa mantener el corazón en carne viva, humana y divinamente agustiado por un amor recio, sacrificado, generoso. Misericordia es dar de beber al sediento. Dar buen consejo al que lo necesita es necesario que hablemos en concreto con un ejemplo. Todos hemos escuchado el dicho, la caridad empieza en casa. Esto es cierto especialmente en la formación de niños y adolescentes. Al elegir el estado matrimonial, los esposos profesan estar abiertos a la vida a través de la procreación. Eso es solo el primer paso. También incumbe a los padres enseñar a sus hijos todo lo que se refiere a Dios, los mandamientos, los sacramentos, la oración, la devoción mariana y mucho más. La responsabilidad primordial de los padres que traen hijos al mundo es llevar a estos niños al cielo. La escuela no es el primer maestro, ni el profesor de catecismo, ni siquiera el pastor o sacerdote. No, los primeros maestros deben ser papá y mamá. Esto implica necesariamente el proceso de formación continuo o permanente por parte de los padres. Entonces, desde la familia se deben inculcar valores que ayuden a la formación de los hijos. Y es en la familia donde se pone en práctica de manera especial esta obra de misericordia, dar buen consejo al que lo necesita. Recordemos que siempre tenemos la necesidad de contemplar el misterio de la misericordia, que es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Pongamos en práctica estas dos obras de misericordia y sigamos caminando hacia la Pascua del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.